Los abuelos son maltrato y abandono y al alma a un teniente dimoscerán mucho. ¿Qué tan difícil es trabajar con abuelos? Trabajar con abuelos es sumamente difícil con los dos lados, uno con las víctimas y los otros con los victimarios. ¿Quiénes son los victimarios? Los hijos que abandonan, la misma sociedad que abandona, que deja que abandone, que no permite o que no obliga a las mismas personas a atender a los abuelos. ¿Cómo ha sido la respuesta de la sociedad? Yo no puedo quejar, ha sido maravillosa, la gente se ha sensibilizado, ha entendido que el dolor de un abuelo es un dolor muy triste, es un dolor muy vulnerable, es un dolor que muy poca gente ve, pero la gente se está comprometiendo, la gente se está concientizando. ¿Cómo se sostiene usted para trabajar? Nosotros por redes sociales convocamos la ayuda de las personas, de los seguidores de las redes y ellos son los que nos sostienen, ellos son los que nos ayudan a ayudar. ¿Qué es lo que más requiere un abuelo? Hoy por hoy un abuelo abandonado, de pronto maltratado, ¿qué es lo que más requiere? Bueno, primero de todo requiere amor, atención, cuidado, respeto. ¿Cómo reacciona un abuelo cuando ustedes llegan a intervenir en este tipo de acciones? Resulta que el abuelo cuando toma la decisión de morirse ya duerme en el piso, si haya luz o no haya luz no la prende, ya no se baña, ya no come, ellos se quieren morir. Cuando nosotros llegamos, gracias a Dios, cambian el chip, otra vez quieren vivir, sienten que alguien los ama, sienten que alguien está por ellos en este mundo. Diana, ¿qué está pasando con la responsabilidad de los hijos? Está pasando que los abuelos ya no hacen parte de nuestro tesoro, está pasando que a nuestros hijos no los enseñamos a respetar a los abuelos ni a valorarlos, está pasando que los abuelos los trasladamos a la última habitación de la casa. ¿Desde el punto legal se puede hacer algo? Claro que sí, en este momento ya hay una legislación en la que así como un papá debe responder por sus hijos menores por alimentos y todo este tema, los hijos también deben responder por sus padres mayores de 60 años. ¿Cómo está la responsabilidad del Estado con los abuelos? Cero, no hay ninguna entidad en este momento en Colombia que se responsabilice directamente por los abuelos. Hay quien se responsabilice por los niños, hay quien se responsabilice por los desmovilizados, hay por las madres cabezas de familia, por todo el mundo, menos por los abuelos. La población de adultos mayores no es una prioridad del Estado. ¿Usted se ríe con los abuelos? Mucho, pero demasiado, yo gozo con ellos. Mucho. Los abuelos tienen unas historias que no cuenta absolutamente nadie. ¿Ha llorado con los abuelos? Mucho también, mucho. El abuelo se vuelve como un bebé en ese sentido. Cuando llora, llora de corazón, llora amargamente, llora por soledad. A ellos no les interesa el tema material, a ellos les interesa el amor. Yo sueño con no encontrar más abuelos abandonados, con eso sueño. Yo sueño con una gran villa de abuelos donde todos vivan felices y hagan sus oficios y que los abuelos no estén sentados mirando para el techo esperando que llegue el Alzheimer, sino trabajando, haciendo oficios que ellos puedan hacer, que su físico les permita. Ya estamos haciendo casas, o sea que eso, ¿me entiendes? Lo que pensábamos que era imposible, es posible. O sea que se tomará un tiempo, sí, no importa, lo vamos a esperar. Vamos a seguir trabajando mientras que llegue ese tiempo, pero yo sé que se puede. ¡Gracias!